TALENTO SIN DROGAS La pelea que nosotros estamos dando, que es a la prevención, la tenemos que bajar la vara a jóvenes inclusive de 14, 12 y menores todavía. De hecho estamos pensando en incluir el programa ya en escuelas primarias, a pedido inclusive a las escuelas, porque se ve que ya el consumo de adicciones comienza inclusive lamentablemente en las escuelas primarias, en los finales años. Tratamos de fortalecer el talento y las habilidades y resaltar eso, porque muchas veces uno critica y cuestiona y dice bueno, los chicos no pueden dar nada o están metidos en tal problemática, en tal situación, pero nosotros lo que queremos resaltar y mostrar es que ellos tienen capacidades, que tienen habilidades, que tienen mucho para dar, mucho para mostrar y eso es lo que tratamos de potenciar a través de los concursos. Tenemos que tener nosotros la responsabilidad de ayudarlos, ¿no? Porque decimos, charlábamos en un momento, decíamos la juventud está perdida y qué hacemos nosotros los adultos para ayudar a los jóvenes justamente. Entonces a través de apoyarlos, de alimentar su autoestima, de que valoren todo lo que tienen, porque muchas veces no se animan a hacer algo porque dicen no, yo qué voy a saber actuar o qué voy a saber cantar. Claro. A veces en la casa no se les da esa importancia, entonces es como que van dejando ese talento guardado y no lo van desarrollando. Y bueno, a través de los concursos es justamente llegar a los jóvenes y darles esa posibilidad de decir, a ver, bueno, vos cantás, vos querés actuar, vos querés bailar, bueno, y ayudarlos, darles esa herramienta. Bueno, ahí está. Este programa de alguna manera quiere potenciar las habilidades de todos los jóvenes y mantenerlos alejados de las adicciones y con un mensaje esperanzador de que sí se puede. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!